Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 5 y 4 de la tarde. Es momento de conocer los detalles más recientes de la tormenta tropical Laura, que ahora se encuentra como a unas 40 millas al este de la isla de Antigua y está como a unas 300 millas al este de Puerto Rico. Sigue en un movimiento principalmente hacia el oeste y de hecho va a seguir en curso hacia Puerto Rico ya para mañana. Así que de inmediato vamos a pasar a observar todas las gráficas que les tengo preparadas. Y yo creo que, miren, en este proceso de pronóstico llega un punto donde hay un momento en el cual uno dice ya hay seguridad de que esto viene, ahora es cuestión de observar y de informar. Y ha llegado ese momento. O sea, yo no creo que aquí hay duda de que este fenómeno viene hacia nuestra dirección. Sin embargo, lo que necesitamos entender bien son los efectos. Usted tiene hasta esta noche para prepararse. Ya para mañana en la madrugada comenzará entonces los vientos un poco más fuertes. Y durante el día mañana y sobre todo después del mediodía es cuando viene el evento de lluvia significativo. Así que yo los voy a llevar para que puedan y vamos a ir por algunos pueblos para que vean más o menos las horas en términos de viento. Yo sé que hay muchas personas que están tratando de tomar decisiones basado en a qué hora empieza y termina el viento. Pero cuidado, porque esto no es un evento de vientos principalmente. El evento de vientos es corto, pero realmente el problema es la lluvia que se puede extender hasta el domingo en la mañana o al mediodía. Y por tal razón es un evento de prácticamente de 24 a 36 horas en lo que finalmente termina. Aparte de que las olas van a estar extremadamente altas y afecta también las áreas costeras alrededor de Puerto Rico. Bien, así que muchas personas me preguntan de nuevo cómo se compara con Isaías. Muy similar. En este caso ya podemos decir que es bastante similar. De nuevo, si la velocidad de traslación que en estos momentos pues está aproximadamente a unas 17 millas por hora, bajo una milla por hora más, pues eso implica más lluvia. Básicamente, cada vez que baje la velocidad de traslación, lo que implica es más lluvia. Así que les muestro de inmediato para que vean aquí en las imágenes satelitales, en el boletín de ahora de las 5 de la tarde. Así que acompáñenme. Bueno, en esta imagen satelital, vean rápidamente dónde se encuentra Puerto Rico. Aquí está el arco de las Antillas Menores. Esta es la isla de Guadalupe. Aquí por esta zona está antiguo. Así que básicamente el centro está en un punto en esta zona. Y básicamente se va a estar moviendo de esta forma hacia el oeste. Y esto va a estar llegando al centro como tal. Ese centro que esté en esta zona va a estar llegando hasta el área de Puerto Rico en horas de la mañana. En el boletín ahora de las 5 de la tarde, observen, 17.1 grados norte. O sea, que desde que se formó, o sea, desde que a las 9 de la mañana apenas lo que ha subido es 0.1 en términos de grados de latitud, que es como 10 millas. Se sentía 1.2 grados oeste y viento se ha mantenido en 45 millas por hora. Yo creo que cuando el fenómeno entre sobre aquí estas aguas calientes en el Atlántico, en el Mar Caribe, debo decir, ciertamente puede ganar un poco más de velocidad. Pero con todo y eso estamos hablando de un fenómeno de 50 a 60 millas por hora cuando esté cruzando nuestra región. Y el movimiento al oeste a 17 millas por hora. Así que este movimiento a través de las Antillas, ustedes observarán que ahora también estos colores azules representan avisos de tormenta. No solamente el aviso de tormenta está para Puerto Rico, las Antillas Menores, pero también para las costas del noreste, norte y también el norte de Haití. Y está en vigilancia de tormenta las islas de Turk and Caicos, o sea, en el sureste de las Bahamas. Eventualmente, dependiendo de cómo sea la vida de este fenómeno, mientras cruza en el fin de semana, ya vean ustedes el domingo en la porción noreste de Cuba, cruzando la parte norte de Cuba, el lunes en la madrugada, el lunes en la tarde ya estará hacia el norte de La Habana. Y entonces cruzando al Golfo de México, donde puede entre martes y miércoles convertirse en huracán. Así que aquellos de ustedes que tengan intereses en la región de Luisiana, Mississippi y Alabama, en vez de a la Florida, pues fíjense que ha tenido un poquito más el movimiento más al oeste. Pero aquellos de ustedes que tengan intereses en los callos de Florida, pues también tienen que estar muy atentos, porque están dentro del cono de incertidumbre del pronóstico de las 5 de la tarde de la tormenta tropical Laura. ¿Cómo a qué hora van a comenzar los vientos? Bueno, el viento en Puerto Rico debe empezar en horas de la madrugada, temprano en la mañana, ya debe estar sobre el área este de la isla, y entonces el sábado a eso de las 10 de la mañana en el área oeste, y entonces así pues irá moviéndose hacia el oeste, comenzando en el atardecer del sábado para la región del este de la República Dominicana, y así de esta forma. Pues esta es una gráfica muy buena que tiene el Centro Nacional de Huracanes, que se llama The Most Likely Arrival Time of Tropical Storm Force Winds. En cuanto al pronóstico sobre nuestras islas, como pueden ver, pues puede ser en cualquier punto, ¿verdad? Todavía, a pesar de que ha habido una tendencia un poquitito más hacia el sur en algunos de los modelos, ciertamente, venga por el sur o venga sobre nosotros, ya usted sabe lo que eso significa, que es lluvias extremadamente copiosas para Puerto Rico, porque entonces, de esta forma, estamos en la parte más activa del sistema. Y mientras cruce la región de la República Dominicana, Haití, vean ustedes que aún la región de Cuba debe estar muy atento al progreso de este fenómeno, y sobre todo, bueno, pues, eventualmente, ¿dónde va a estar llegando este fenómeno en el Golfo de México? Está por determinarse. De nuevo, tenemos varios días para observar. En el más reciente modelo de GFS, que yo creo que es el mejor que ha estado manejando esta situación, yo quiero que ustedes vean estos colores verdes representando áreas pluviales, o sea, áreas de lluvia. Y miren ustedes, principalmente, las bandas de precipitación del sábado en la tarde, sábado en la noche y domingo en la mañana. O sea, estamos hablando de áreas extremadamente amplias de lluvia. Y de hecho, yo quiero que ustedes vean que, de parte del Servicio Nacional de Meteorología, ellos han hecho esta buenísima gráfica sobre la vigilancia de inundaciones repentinas, y establece hasta 6 a 8 pulgadas de lluvia en gran parte de la isla, con menor precipitación para el área oeste, noroeste y centro de Puerto Rico, pero gran parte de la isla, incluyendo Vieques y Culebra, con 6 a 8 pulgadas de lluvia. Estos, señores, son lluvias de inundaciones. Así que, y en cualquier punto, cualquier sector, y dependiendo de cómo interactúa con el Yunque, con la sierra de Cayey o la cordillera central, se pueden desarrollar pequeños bolsillos de más de 8 pulgadas, y sobre todo si baja la velocidad de traslación. Por ende, tenemos que estar conscientes, sobre todo salir de aquellas zonas que son de potencial inundación. Y algo que voy a recalcar, y que Nino Correa, ¿verdad?, estuvo mencionando durante su conferencia de prensa a eso de la una de la tarde, el exceso de confianza siempre es un problema. Por ejemplo, usted dice, bueno, pues esto va a ser poco viento y no va a ser tanta lluvia, pues yo puedo entonces hacer cosas mañana. No, señores, no. Mañana es un día para estarnos tranquilos, en paz. Hay un aviso de tormenta tropical. Tenemos que estar guarecidos dentro de nuestras casas, de nuestras estructuras, protegidos porque ciertamente en el exterior las condiciones no son aptas para que las personas estén transitando, manejando, haciendo diligencias. Por lo tanto, mantenga esto en mente, sobre todo en sus planes, hasta el domingo, porque depende de lo que ocurra mañana, pues va a ser las condiciones. Claro está, esto no es un evento catastrófico, esto no es un huracán. Realmente la probabilidad de que sea un huracán es poca, y por lo tanto es una situación bastante similar a la que tuvimos con Isaía. Así que aquí les presento la inmensidad de la zona de las nubes, y como pueden ver hay unas bandas, sobre todo, que se están desarrollando al sureste del fenómeno, de donde está el centro de circulación. Señores, cuando este centro se coloque en el canal de La Mona y empiecen estas bandas de lluvia a recoger la humedad, conectando desde el Suramérica y conectando a través del Caribe y retroalimentando esto, ahí es donde vamos a tener la lluvia escopiosa. O sea, no es antes de que llegue el fenómeno, es después de que pase el centro de circulación, cuando entonces vamos a tener la lluvia fuerte. Así que el evento de vientos es de día, pero el evento de lluvia, sobre todo va a ser en horas de la noche. Así que por eso estamos extremadamente pendientes a la distribución de nubosidad y cómo va a estar progresando a través de Puerto Rico. Hay una serie de boletines que el Servicio Nacional de Meteorología tiene en vigor. Por ejemplo, tiene un aviso de inundaciones costeras, tiene un aviso de resaca fuerte, tiene la vigilancia de inundaciones repentinas, tiene el aviso de tormenta tropical. Así que cada uno de estos, usted entra, por ejemplo, yo entro aquí al Coastal Flood Warning y puedo leer en detalle todo lo que esto implica. El aviso de inundaciones costeras es desde esta noche hasta las 2 de la mañana del domingo, lo que quiere decir que aquellas áreas bajas, por ejemplo, carreteras cerca de donde están las playas, ahí puede entrar el agua. Igualmente, erosión costera puede ocurrir. Ciertamente no queremos ningún surfista, ningún bañista en el agua, aparte de que por la orden ejecutiva estará prohibido. No queremos que la tentación ocurra. Mientras tanto, pues, quiero mostrarles algo aquí para que vean en términos de cómo cambia el oleaje en la medida que se va acercando este fenómeno. Observen 10, 12 pies hasta 15 pies de altura. Y ya entonces, el domingo a las 2 de la mañana, pues, estaríamos ya viendo que se despide principalmente este fenómeno. En términos del viento, pues, hoy vamos a estar, como hemos estado ya todo el día, con vientos que vienen principalmente del noreste, van a haber ráfagas de 15, 20 millas por hora. Pero entonces, aquí ya estamos viendo 8 de la noche y aquí vean ustedes 5 de la mañana. Entonces, ya vemos la circulación del viento asociado con la tormenta tropical Laura, en este modelo, cómo progresa a través de Puerto Rico. Entonces, cómo sale ya para eso de las, posiblemente ya estamos hablando 3 a 4 de la tarde, 5 de la tarde, saliendo de nuestra isla, el viento cambia de dirección completamente, se coloca del sur, y ahí empiezan entonces las lluvias copiosas a través de nuestra isla. Bien, así que las cantidades pluviales van a ir variando. En la República Dominicana también se pueden esperar cantidades de más de 6 a 8 pulgadas y, por lo tanto, hay que estar muy atento a los boletines del ODAMET, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. A esta hora, pues, están ocurriendo algunas lluvias que están llegando a través de nuestras costas. También ha habido lluvias copiosas en el área suroeste de Puerto Rico, inducido por el calor del día y la presencia de humedad, pero esta noche ya estas zonas de lluvia que están entrando en forma intermitente irán progresivamente aumentando, sobre todo en horas de la mañana, porque, como pueden ver, lo que estamos recibiendo son estos pequeños grupos nubosos, mientras que la circulación se encuentra precisamente hacia el este de las Antillas. Así que posiblemente esta es de las mejores imágenes de satélites para poder demostrar lo que esto significa. Ahora, bien, la depresión tropical 14 ya está en el occidente del Caribe, pasó de las costas de Honduras y ahora estará entrando, posiblemente, en la punta de la península de Yucatán, en lo que entonces, entre domingo y lunes, llega al Golfo de México y de esta forma y de esta forma, entonces ya el martes en la tarde pudiera estar entrando también cercano a Houston o en algún punto de las costas de Texas, como pueden ver, es bastante amplio y esto pues pudiera darse el caso de que tuviéramos dos fenómenos simultáneamente en el Golfo de México, una situación que sería sin precedentes si son dos huracanes simultáneamente. Así que por el momento hay bastante, ¿verdad?, variedad en términos de los modelos, hay tiempo también para observarlo. Mientras pues la onda tropical que está cerca de África ha bajado la probabilidad de desarrollo, me parece que más bien se va a mantener como una onda tropical en la medida que se mueva a través de las aguas del Atlántico. Voy a cambiar entonces acá y me voy a mover para que ustedes vean en las gráficas de HairTrack. Quiero que vean específicamente específicamente en el punto donde se reajustó la trayectoria, esto fue a las 9 de la mañana y entonces principalmente pues ya en las posiciones posteriores pues se ha mantenido prácticamente hacia el oeste, no hemos visto que ha ganado ninguna latitud. Este es el campo de viento que es aproximadamente unas 100 a 115 millas. Permítanme cambiar algo aquí rapidito, no se me vayan. Quiero hacer un cambio. Acompáñenme aquí rapidito. Y entonces voy a buscar el Location Group Summary. Ok, esto es lo que quiero ir. Ok, para la zona de Arecibo, por ejemplo, Arecibo puede tener vientos de 50 millas por hora con ráfagas de 60 millas por hora. San Juan alrededor de 50 y ráfagas de 60 millas por hora. Y prácticamente Junco, Fajardo, Vieques, Culebra, Aguadilla, prácticamente es la misma situación. Voy a ir bajando aquí para otros pueblos, Yabucoa, Mayagüez. Así que están en el orden de 40 a 60 millas por hora. Ese es en términos de viento. El momento de vientos máximos, el momento de vientos máximos, por ejemplo, en Arecibo estamos hablando de alrededor de las 1 de la tarde. O sea, cerca del mediodía. San Juan alrededor de las 11 y media de la mañana. Junco alrededor de las 10 de la mañana. Fajardo alrededor de las 10 de la mañana. Vieques, pues más temprano, 8 y 30 de la mañana. Aguadilla más tarde, como a las 2 y 30 de la tarde. Utuado como a las 1 y 30 de la tarde. Esas serían las horas de máximo viento. Bien. En el área de Mayagüez estamos hablando de aproximadamente las 3 de la tarde. Yabucoa como a las 10 y 30 de la mañana. Los periodos de viento sostenidos, de vientos de fuerza de tormenta tropical, si ustedes observan, varían entre algunos puntos con 3 horas, otros hasta 6 o 7 horas. 7 horas estamos hablando de culebra, que es donde más periodo de viento tendrían. Así que prácticamente lo que quedan son como unas 12 horas en lo que los vientos de fuerza de tormenta comienzan a llegar. Que para el área de culebra estamos hablando de las 5 y 30, 6 y media de la mañana, junto con Vieques. En el área de Fajardo, a las 7 de la mañana. En el área de Juncos, a eso de las 8 y 30 de la mañana. En el área de San Juan, como a las 9 de la mañana. Y en el área de Arecibo, a las 11 de la mañana. Y básicamente, si ustedes observan, después del mediodía, la más tarde sería Aguadilla, a las 5 de la tarde. Ven porque les digo que el evento de vientos es de día. El evento de lluvia es entonces de noche. Así que para resumir, ciertamente vamos a continuar en este proceso de observación. Ustedes traten de finalizar, mover. Miren, cuando hay vientos de tormenta, yo me acuerdo de la tormenta tropical, Ginny comentaba eso hace un momento en WKACU, una persona muere a consecuencia de un árbol que cae. La persona está en su camioneta y lamentablemente es el momento en que el árbol cae. Y entonces esa persona fallece. Igualmente, cuando tuvimos ahora Isaías, tuvimos un fallecimiento a consecuencia de una persona. Ya había pasado el evento mayor de lluvia, pero están los ríos crecidos, vienen y continúan los golpes de agua por las escorrentías y la persona es arrastrada su vehículo. Hay situaciones que nosotros no podemos prever, pero hay situaciones que podemos realmente tratar de evitar. Y en estos momentos, ¿verdad?, donde todo está tan frágil alrededor de todos nosotros, estamos frágiles emocionalmente, frágiles en nuestra infraestructura, frágiles socialmente, frágiles económicamente. Cualquiera de estos fenómenos nos puede llevar a tomar las decisiones equivocadas, aun cuando pensemos que estamos haciendo lo correcto. Así que yo les pido que siempre sea en favor, ¿verdad?, que la balanza siempre se incline en favor de la seguridad y el bienestar de cada uno de los miembros de su familia. Y cada cual tiene que determinar el estado de situación de su propiedad, de salud, entre otros factores. Así que yo les pido que con mucha tranquilidad usted piense, converse sobre esto, ya mismo pues nos vamos a cenar y vamos a discutir y vamos a seguir escuchando sobre todas estas cosas. Así que usted trate en la medida posible de, con calma, a terminar todo su preparativo y ya pues mañana pues es hora de quedarnos tranquilos en casa, a esperar que esto pase, que ya, si Dios permite, pues el domingo pues ya habrá finalizado gran parte de la lluvia y todos los efectos mayores de este fenómeno.